En el norte, al menos 14 personas respetaron heridas al colapsar este juego mecánico. Todo transcurría con normalidad, la gente se estaba debirtiendo y de pronto el mecanismo comenzó a fallar y ahí es cuando se produce el accidente. Entre los heridos se encuentran varios niños, tres de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital sin peligro. En tanto, otros ocho fueron atendidos por heridas leves en las piernas y en la espalda. Las autoridades están investigando ya este caso.